Paso tanto tiempo, desde aquel recuerdo, solo alimentaba mi soledad Y estiraba las horas, entre esquirlas de rosas, esquivando pétalos como un puñal Cuando clavaste tu mirada en mí, cuando cumpliste con tu voluntad Y mi paz hacía, se disiparon los sonidos, como si no existiera el mar Y amanecidos nuestros cuerpos, entre la arena y el estar La ropa en el suelo, tu burla mis dedos, entre las miradas de complicidad Tan invulnerable, preguntaste mi nombre, percibí en el aire cierta vanidad Me regalaste noches sin dormir Y derrubabas mi seguridad y toda mi energía Se disiparon los sonidos, como si no existiera el mar Y amanecidos nuestros cuerpos, entre la arena y el estar Tu pelo negro entre mis dedos, tus ojos en la oscuridad Como salgas de mi memoria, si no te quiero olvidar ¡Gracias! 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 Se disiparon los sonidos, como si no existiera el mar Y amanecidos nuestros cuerpos, entre la arena y el estar Tu pelo negro entre mis dedos, tus ojos en la oscuridad Como salgas de mi memoria, si no te quiero olvidar Toda qué voy olvidar Onde qué voy olvidar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.